... ... ... ... ... ... Yo cuando era niño ... 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 empezaron a hablar en turco, porque yo no me acuerdo, antes de mí, sino después de mí, había empezado aquí en Turquía a hablar en turco, Carlos empezó, porque aquí la gente no hablaba en turco, los griegos, los hermeníes, los judíos, hablaban todos en sí lengua y empezaron aquí a hablar, empezaron a salir aquí causos, causos que la gente, que empiezan a hablar en turco, y cuando yo era yo criatura que empecé a irme a la escuela, y seguro en la escuela empecemos a meldar en turco, y meldando en turco, en las casas como teníamos las gran mamás y los gran papás, ellos no vinieron de meldar en turco, ya me han dado seguro en turco, como eran las casas que hablaban mucho, ya en francés hablaban porque se iban a la escuela francesa, y en casa se hablaba en ladino, finalmente era en esta manera, después de mí se empezó a tocar, empezó a entrar a las casas en turco, cuando empezó a entrar en turco, y en la calle, Dainda no estaba hablando mucho en turco, los judíos ya hablaban en ladino, y seguro cuando se iban a mercar, como estoy hablando yo ahora, tomaban la patata, la cebolla, la carne, y ellos vinieron del tiempo de la gran mamá y de mi gran papá, por modo de esto todo se hablaba en ladino, cuando éramos los dos criaturas, ladino, como se hablaba, como se hablaba, nosotros no hablábamos mucho en la calle ladino, mas como teníamos gran mamá y gran papá en casa, o sino en otra casa, el ladino continuó, mas después de allá, de aquellos tiempos, que era en los años 60, o sino 70, a vagar a vagar, el ladino se levantó, porque las escuelas aquí se hicieron college, cuando empezó college, empezó en inglés, en casa Zaten, nosotros no estábamos hablando mucho en ladino, hablamos mucho en turco, y las criaturas muestras, como están aquí, aquí se fueron college, todos empezaron en inglés, usando en otra lengua, y no hablar, y no hablar, lo que hablábamos nosotros es, en esta manera, en las criaturas muestras, no en todas, no en lo mucho, en todas no quiero decir, lo mucho, en el oído, como una escularicha lo tiene en el latino, porque nosotros muchas cosas hablábamos en casa, para que no oigan las chicas, los chicos, que no entiendan, esto todos lo saben, o sea, la chica, o sino el chico, ya saben que es por modo de Dios, dime, que es por modo de Dios que estamos hablando, esto quedó bien, y hoy Bile, hoy, mi hija la grande, cuando hablan en casa del ladino con el marido, una cosa que no quiere entender, que no sepa la chica, que tiene cinco años, le dice por modo de la chica, al marido, esta chica, se acentó en la lingua turca, la chica. Vamos, en la calle no hablamos mucho en latino con los amigos o las amigas, era todo el turco. Todo, todo, siempre, no hay casos donde se habla el... Donde nosotros no había, no había. Y en la universidad, si uno no quiere que los vedres entiendan, no hablaba en latino, por ejemplo. ¿No sabe qué va a hablar en latino? No sabe. No sabe. ¿Con quién va a hablar en latino? En la universidad, aquí o sino en qué escuela estaba, me estoy pensando qué podía hacer. Y en ese tiempo muestro, cómo hacíamos, cuando teníamos examen, copia, ¿cómo se dice? Sí, su cifiche de esta. Sí, lo hacíamos, teníamos león de taré. Como otra león, lo escribíamos en latino en el papel lo que queríamos nosotros. Y en la león, mirábamos ya, decíamos, preguntaba, ¿esto cuál es? Esto es de la otra león, en latino. Albuqui allá está escrito, decíamos, ¿cuánto salió? Que murió a Tatio, ¿cuánto no salió? Todo estaba allá. Como no sabe en latino, esto todo lo culaneamos. Mirad, lo culaneábamos. Culaneábamos. Lo culaneábamos. Culanear es en turco. Sí, sí, sí. Pero el latinizado. Como karisterear. Karisterear. Culaneábamos, como soba de buri. Y ahí somos de cosas que son palabras, como las tienes, como quieres, no puedes trabarlo. Y dime, ¿tú hablas otras lenguas también? Yo en hibrid hablo, hablo y más mucho entiendo, porque no hablamos aquí mucho en hibrid. La misma cantidad en inglés. No entiendo, como no hay hablar, tal vez que hables una lengua, si no se habla, se pierde. Sí. Yo me di tres años francés, lo estoy entendiendo, no se podían hablar de que, me olvidé las palabras. ¿Y el griego? No sé. ¿Y la mamá? No, mi mamá es de Balat, en Balat no había muchos griegos. Y mi mamá es de Haske, y allá no había muchos griegos. Griegos había más mucho en ese centro de aquí que vivían, por Taksim, por Tarlabashe. Tarlabashe es lugar de griegos. Sí, ellos no sabían. Mamá de Haske. 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 Yo a Tieto le había dicho, a mi madre cantadera, a mi padre Kemalji. Y los dos laboraban en el parque de Sirkeji. La madre de mi madre era soprano. El marido la jarruaba solo con palos. El padre de mi padre cantaba trompeta. La mujer le decía, arrancado que te venga. Eso ya te lo había dicho ya. Sí, 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 sí. No te hiciste. No te hiciste. Chau.